Campanas sobre campana y sobre campana Y este sábado en Quien Te Ve llega la Navidad, papá Con el especial que no te vas a querer perder Clase de locos en el último día de clases Chacarón y el primo se fueron a conquistar los estéis Papá Tacaño y las Naughty Locas Navideñas Ya lo sabes, compá No te pierdas este sábado a las nueve y pico Quien Te Ve ¡Tapó agarra! ¡Ah! 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 ¡Bare acá! ¡Bare acá! ¡Aquí! ¡Bare, bare, bare!